Normalmente un ficus benjamina suele ser un ficus pequeñito, como su nombre indica, el benjamín de la familia, pero en realidad se pueden hacer árboles tan grandes como este. Fijaos que esta tiene frutitos, son higos, tal cual como los de la higuera, solo que solo se lo pueden comer los pájaros. Salen de esqueje perfectamente, como todos los ficus, una ramita como esta podría valer, la ponéis en agua y sale. Y claro, en comparación con otros ficus, pues este claramente es más pequeño. Yo lo reconozco principalmente porque la hoja es mucho más brillante, es mucho más alargadita y además colgandera, es como que cuelga un poquito. En este ejemplar se ve claramente como el árbol intenta hacerse una bola para cubrir toda la máxima luz posible. Y pese a que es pequeño dentro de los ficus, fijaos en que raíces superficiales hacen. Con ellas suelen agarrarse a rocas y estrangular a otros árboles porque suelen vivir en sitios donde abunda el fango y de esa manera se estabilizan ellos.